Hola niñas, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer hot cakes de moras, ¿vale? Los vamos a hacer desde cero, no vamos a ocupar ninguna harina preparada ni nada. Ahorita les pongo bien las cantidades, pero vamos a ocupar azúcar, yogur natural, moras, polvo para hornear, leche, huevo, mantequilla, harina y vainilla. Vamos a poner todos nuestros ingredientes líquidos. Vamos a poner la leche, el huevo, azúcar, yogur, una cucharadita de vainilla y hasta que esté todo bien mezclado voy a agregarle la mantequilla. Listo, llevo batiendo un buen ratito para que esté bien, bien mezclado todo. Ahora sí le voy a agregar mi mantequilla derretida y vuelvo a mezclar. Voy a ir agregando poco a poco mi harina para que no se me hagan grumos. Va, echo un poco, la revuelvo, ya tengo mi mezcla y la revuelvo. En mi harina ya tenía una pizca de sal y mi cucharadita de polvo para hornear. Lista, ya tengo mi mezcla. Si ven que está muy espesa, ya saben cómo tiene que dar nomás el hot cakes un poco más líquida. Le vamos a poner un poquito más de leche para que nos quede la consistencia que tenemos. En cuanto agregue las moras, ya no voy a revolver, no quiero que se rompan y que la mezcla me quede toda morada. Entonces, en cuanto agregue las moras, nada más le doy una vuelta para que se mezclen bien. Y ya, voy a agregar la cantidad de moras que les puse. Están previamente lavadas, suficientes. Y lo que les digo, ya no quiero que lo muevan mucho, nada más que queden bien para que no se empiecen a romper las moras. Listo, ya tengo mi sartén caliente, mi mezcla lista. Le embarré un poco de mantequilla para que no se vayan a pegar. Y ya saben, agarran una cantidad para un tamaño de hot cake. Y lo vamos a dejar hasta que empiece a burbujear. Lo volteamos. Así van quedando los hot cakes, los van volteando hasta que vean que ya no están crudos, los sacan.